En este anillo, en el anillo 1, porque en el toro panzado se metieron de más. Vamos a ver, hay dos caporales axinados de parte de la empresa y hay un caporal que enlaza de parte. Vamos a ver, señoras y señores, que dice el caballero. Aquí están pidiendo los besos. Ahí está, señoras y señores, que dice el caballero. Este todo el mundo se reina la palienda, sigue sufriendo arriba, sigue sufriendo arriba. Ahí está, muchacho, pegando. A ver si están pagando las consecuencias, sí, señor. Ahí está, muchacho. Allí aseguran, allí aseguran dos. ¡Aguas estrellas, un buen momento! ¡Aguas por acá, hombre! ¡Aguas sustiendo! ¡Aguas por acá! ¡Mirá en esta calle! ¡Aguas por acá! ¡Vamos a ver el suelo! ¡Ya mira el suelo! ¡Aguas aquí esa baja! ¡Allí se baja con la uva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agarra el esquivete para arriba! ¡Agarra el esquivete para arriba! ¡Una banda! ¡O otro nuevo con la pared del cielo! ¡Y así es la vida del fin de la ciudad! ¡Así es la vida del fin de la ciudad! ¡Amigo Trini, nada más! ¡Cuidado, amigo, amigo! ¡Aguí, aquí lo crezco! ¡Aguí, ahí, ahí! ¡Aguí se abre la puerta! ¡Aguí empieza con la corte! ¡Ahí se abre la puerta! ¡Aguas por acá, amigos! ¡Aguas por acá! ¡Siguiente tiempo de la arena, está nadando a la bestia! Este nuevo riego de la Constitución ya lo tocó Alguien sigue peleando, luchando Luchando como los delanteros, como los grandes Como los grandes, como los grandes Jinetes michoacanos, sí señor Vamos a ver señoras y señores ¿Qué dice el caballero? Aquí están pidiendo los besos